Una nueva invasión se viene registrando en el puerto petrolero. Varias familias que aseguran no tener empleo han tratado de tomar posesión en los predios aledaños al sector conocido como el tiburón. Ante este hecho, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana junto a la Fuerza Pública llegaron en horas de la noche este jueves con el fin de ejercer control en este predio en el que se asegura que no es habitable por estar en un humedal. Ante esto, la negativa de estas familias no se hizo esperar y aseguraron no abandonar el lugar. De igual forma, pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo con el fin de que se les garantizara sus derechos. Se espera un pronto pronunciamiento por parte de las autoridades competentes frente a este hecho.